Buenas noches, buenas tardes, doña Marisol, estimado compañero y público, doña Marisol fue jefa mío de Protección de Menores durante unos años. Bueno, yo lo primero es dar las gracias a Hipólito y al Real Casino de Murcia por esta invitación, que la verdad es un honor estar aquí pudiendo presentar mi modesta obra que, bueno, se compone, si hablamos de obra, de lo que ha publicado de cinco libros, entre el autórico autor y dos libros que están por venir este año. Bueno, lo que une a mis libros un poco trapezalmente es el ajedrez, aunque el primero habla de victimología forense, pero bueno, también tiene que ver con el ajedrez porque el ajedrez es el juego más criminal que él, al final muere, hay que matar al rey y es donde más muertos es. Y bueno, tiene que ver con la criminología en ese sentido. El casino la verdad que es un lugar estupendo para hablar de ajedrez porque es una de las casas del ajedrez donde se juega al ajedrez habitualmente desde hace muchísimos años es en los casinos. Ahora a lo mejor pues ya se juega en interneos, se juega en otros foros, en otros sitios, pero el casino y el ajedrez el ajedrez siente el casino como su casa, como su juego. Brevemente voy a hablar un poco de, voy a centrar en mis dos últimos libros que son Ajedrez e Inteligencias Múltiples, editado por Diego Marín y Jaque por un reino, que es un libro, un cuento editado por Aguaclar Ediciones donde tuve la gran suerte de tener a Francis Café Montoya como ilustradora de las magníficas ilustraciones que presenta el libro. Bueno, mi primer libro, digamos, que escribí o que en colaboración fue este, Victimología Forense, que escribimos varios autores, forenses, algún juez, algún abogado y no sé por qué, pero está bien también. Después pasé a escribir algo porque me animó sobre el ajedrez, me animó Pascual García, el gran escritor que está aquí entre nosotros, me animó a escribir algo de algo que a mí se me daba bien, que era enseñar a jugar al ajedrez y bueno, ahí estuve con el gran ajedrez para pequeños ajedrecistas, publicado por la Comunidad Autónoma, por el Servicio de Publicaciones, donde es una guía didáctica para ayudar a enseñar a docentes, a los niños al ajedrez. También tiene una cosa muy interesante ese libro que es prologado por don Arturo Pérez de Berti. A continuación, pasé al tema de los cuentos, temas, cuentos siempre relacionados con el ajedrez, porque los profesores de ajedrez nos damos cuenta que hay muy poca literatura al respecto, siempre contamos la misma historia de la leyenda del grano de trigo y al final nos quedamos siempre lo mismo. Y a un amigo dramaturgo, Juan Montorolar, le propuse escribir cinco cuentos cada uno, a ver lo que salía. Él desde la perspectiva de no conocer el ajedrez y yo desde la perspectiva del ajedrecista. Y bueno, nos salió un cuento, un libro, perdón, que se llama El viaje increíble al planeta ajedro, del cual Francisca F. Montoya también es la ilustradora y creo que tiene una magnífica ilustración. Los beneficios, una parte de esos beneficios de ese libro los destinamos a la Asociación de Amigos de Mali, tiene una parte benéfica del libro también. Bueno, pasé después, el recorrido fue llevándome otra vez a la técnica del ajedrez un poco, a raíz de hacer un máster en inteligencia múltiple, lo relacioné con el ajedrez, en este caso, con la enseñanza. Y salió ese libro que se llama Ajedrez e inteligencia múltiple. Bueno, yo creo que lo interesante de ese libro es que muestra una pedagogía distinta a la hora de hablar educativamente a los niños sobre un juego milenario y tan, creo, tan beneficioso como herramienta educativa para los niños y en general para todos, y en mayores también. Cuando hablamos de educación nos centramos siempre en los niños. Y bueno, ya el último libro que me han publicado, Aguaclara, vuelven las ilustraciones de Francisca F. Montoya, que es mi dictadora de cabecera. Y bueno, es un libro que se llama Jaque por un reino, habla de la historia de la reconquista, digamos, pacífica de Murcia por Alfonso X del Sario, el infante, a través de una partida de ajedrez. Digamos que queremos entender que no hubo bebra, realmente se tomó en Murcia de una forma pacífica y yo, bueno, creo, quiero creer que fue a través de una partida de ajedrez. Este libro, bueno, también se, como está muy relacionado con la época de Alfonso X del Sario, con la infancia de él, con después, cuando era mayor. En la exposición que ha organizado el Ayuntamiento de Murcia, la huella de Alfonso X del Sario, ha utilizado el libro a través de un cuentacuentos, por supuesto hay unas ilustraciones, unas fotos con niños. Esas fotos de ayer de un cuentacuentos que se hizo en el Polideportivo Cuento de Ocino ante más de 300 niños. Y bueno, se representó el cuento, Olga en la cuentacuentos, que es la actriz que hizo la representación. Y bueno, yo quería un poco, así muy rápidamente, un poquito muy bien, puedo seguir. Bueno, el libro también, el libro la verdad que tiene una cosa muy buena para la didáctica y para los colegios, que es una ficha extraíble donde hay unos personajes, unos juegos donde invitamos a los niños a que desarrollen lo que han leído y que hay curiosidades sobre la media, el ajedrez, la amistad, el aspecto y más que tenemos que saber. Y bueno, creo que los profesores lo han valorado muy bien y parece que está teniendo muy buena aceptación. Y bueno, pues yo como esto es un foro poético, me permito la licencia de leer un fragmento de un poema de Jorge Luis Borges sobre ajedrez, que se llama ajedrez, el poema. En su grave rincón, los jugadores digen las lentas piezas. El tablero nos demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblico al fin y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Buenas noches y muchas gracias. Gracias.